y bueno pues empezamos este review con este megaman de la marca nendo droid número 556 podemos ver que este pequeño megaman de los lados podemos ver unas imágenes de este lado podemos ver una cama lesionado podemos ver en la parte trasera pues un megaman con su blaster y arriba con su aventando el mega blaster y pues seleccionado que les decía también y del otro lado podemos ver al megaman con el y tank en la parte de en medio pues la otra ventana y la parte de arriba lo vemos es saltando la parte de arriba también vemos la misma imagen del megaman con el blaster y la parte de abajo pues con los tres blaster que pues avienta normalmente en el juego vamos a abrir esta caja para ver qué contiene vamos a abrirlo pues desde la parte de abajo y pues vamos a ver qué podemos encontrar por ejemplo aquí que lo estamos abriendo levantamos lo que son las pestañas y lo primero que encontramos es el instructivo este instructivo muchas veces vienen en inglés y en japonés bueno aquí lo podemos ver que es bilingüe vemos algunas partes en inglés y en japonés este instructivo blanco blanco y negro es muy muy básico en el cual pues se explica cómo puedes desprender lo que son las cabezas cómo poder pues armarlo es muy muy básico lo que es ese instructivo y pues sacamos lo que es la figura podemos ver un par de blisters en el cual pues protegen lo que son las figuras podemos ver aquí ya el blister ya con más detalle podemos ver aquí pues los blaster el super blaster pues una parte de lo que son las piezas no como las dos cabezas y élita también lo que son los brazos las manos también el par de manos y otros brazos adicionales como un puño vamos a ver a detalle lo que es las 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 caras y tenemos al final lo que es la base en la cual pues podemos montar nuestra figura en este momento pues estamos retirando lo que es el blister para que pues podamos apreciar bien lo que es la figura el recuerdo que en la base del de este vídeo podemos ver pues los lugares donde podemos adquirir estas figuras ya que aquí en monterrey hay distribuidoras que manejan lo que es esta marca entonces en la descripción vamos a ver lo que son pues las distribuidoras donde puedes conseguir estas figuras y pues les voy a dejar con esta imagen que que es muy muy importante para ustedes para que vean cómo viene ya el empaquetado esta figura en lo personal es muy 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 interesante a mí en lo personal me gustó mucho ya que tiene muchos puntos de articulación podemos ver aquí en la parte trasera y que le puedes meter el pivote para poder poder poner una base no y aquí es todo lo que contiene para que vean la cantidad de accesorios que podemos ver en esta figura ahí podemos ver lo que son las manos los brazos la base de plástico transparente las las piernas y los dos las tradicionales vamos a dejarlos con unas imágenes para que vean más a detalle lo que es esta figura y pues mi nombre es mario esto es ermex games y los dejamos con esto y Gracias por ver el video.